Estamos en plenas vacaciones de invierno, el receso escolar y claro, muchos papás dicen ahora voy a mandar a mi guagua donde su abuela, para que estas dos semanas pase unas vacaciones agradables o tal vez va a viajar solo con la mamá, con el papá o el niño puede viajar solo. Son preguntas que frecuentemente uno se hace, pero ¿cuáles son los requisitos? Porque sabemos todos que se necesita sí o sí el permiso de viaje. Ojo, porque los controles también se han reforzado en las terminales de buses. En este momento nos encontramos con Brian Tintaya, director de la Defensoría Municipal. Un placer saludarlo. La demanda se ha elevado, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Vania? Siempre es un placer conversar con ustedes. En este tiempo ya es costumbre que sea un tiempo de temporada alta, donde tenemos muchas solicitudes. Más o menos por jornada se están emitiendo unas 100 solicitudes. Y en otra temporada, cuando no tenemos las vacaciones, más o menos incluso hemos llegado a emitir hasta 5 por jornada. ¿Ah, solo 5? Bueno, se ha superado, ¿no? En mucho, se ha superado muchísimo. Ahora, ¿solo en la terminal de buses uno puede recabar este documento o no? Mira, para esta gestión prácticamente se ha tomado, se ha previsto ciertas medidas. Entre ellas, se ha incorporado mayor personal en nuestras terminales central y la terminal Minasa. Por primera vez se está emitiendo también estos mismos permisos en nuestras plataformas de atención integral a la familia, donde se encuentran nuestras DNAs. Nuestras DNAs están en los macrodistritos de La Paz, por lo tanto, también uno puede ir a estos espacios y solicitar estos mismos permisos. Y también tenemos una forma virtual de hacer esta solicitud a través del IGOP, que prácticamente evita cualquier tipo de fila que se pueda desarrollar. ¿Y cuál es el procedimiento de forma digital para obtener? Ustedes pueden entrar a la plataforma del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Les va a salir la opción en la que se encuentra el tema de permisos de viaje. Usted hace este pre-registro, imprima el pre-registro, se va a terminal central, y en terminal central lo único que van a ver es la verificación de los datos, que es casi inmediato. Tenemos una fila solamente para esto y se le va a poner el sello para que posteriormente puedan abordar. ¿En el aeropuerto hay forma de sacar también el certificado? Sí, debemos de aclarar que el tema de la administración y el tema de los servicios de la emisión de permisos y nuestras DNAs se delimitan en función a la jurisdicción. El aeropuerto corresponde al municipio de la Ciudad del Alto. Pero sí hay una oficina. Muy bien, esto para información de los papás, no lo haga una hora antes, media hora antes de su viaje, porque después le puede dejar el vuelo, le puede dejar el bus, hay que hacerlo con anticipación. Ahora, licenciado, por favor, ¿pueden los menores viajar solos? Mira, muy bien. Prácticamente hay algo que se debe de establecer. Respecto a temas, siempre aconsejamos a la población a que pueda prever esto, mínimamente 30 minutos. Hay muchas personas que compran el ticket, el boleto y quieren inmediatamente subirse a los buses. Pero ahí le corto, ¿por qué les venden el boleto sin tener la autorización? Hemos tenido una reunión de coordinación. Cuando vemos el tema de permisos de viaje, nosotros emitimos este permiso, que es un requisito, que es una medida preventiva para luchar contra el atlato y tráfico de personas de forma concreta. Pero también existen otras instituciones que intervienen. Entre ellas está la ATT, que es la institución, la autoridad de transporte, y telecomunicaciones, que es la institución prácticamente que regula el tema de las empresas de viaje. Se ha conversado con ellos para que cada vez que se venda algún ticket, se comunique a los pasajeros que el permiso es un requisito para abordar. Y posteriormente se encuentra la Policía Boliviana Nacional, que prácticamente a través de los distintos puntos en los que se encuentra, tiene la obligación, tiene la competencia de hacer este seguimiento, de verificar que en realidad exista este permiso. Respecto al permiso, los requisitos no son extraordinarios. En realidad, ¿qué se requiere? Se requiere del carnet de identidad del menor, de la cédula de identidad del padre que está... Una fotocopia y también el original, ¿no es cierto? Una fotocopia acompañada del original para que se pueda verificar. Y en caso de que no vaya con el progenitor, prácticamente se necesita la autorización de este progenitor que debe estar en la misma fotocopia de carnet. Con esto se llena el permiso y el permiso se emite. ¿Qué pasa si uno de los progenitores no está en la ciudad? Pueden sacar este permiso a través de dos testigos. Estos testigos podrían ser familiares o podrían ser vecinos. Si me mandan por WhatsApp, por ejemplo, la autorización en fotografía, ¿es válido o no? Mira, ahí tenemos una gran dificultad actualmente. ¿Por qué? Por temas de seguridad, de identidad, ¿no? O sea, ¿cómo verificamos que en realidad este documento lo ha emitido esta persona? Pero muchas veces, por los criterios que se desarrollan, se orienta a la población. Y la población, por ejemplo, puede llevar después a los tíos, puede llevar a los vecinos para que puedan certificar que en realidad es el progenitor o la progenitora con quien se está realizando el viaje. Si viajan el menor con ambos padres, ¿no se necesita de la autorización? No se requiere de ningún tipo de autorización. Y nuevamente quiero recalcar, el objetivo de los permisos no es generar ningún tipo de burocracia. El objetivo es cuidar de forma colectiva a nuestra niñez y adolescencia. ¿Qué pasa con los controles? Porque no hemos visto en la capacidad que se debería, tomando en cuenta la cantidad de viajes que se está realizando. ¿En qué horario se hacen los controles? ¿Son en todas las salidas, por ejemplo? ¿Ya se han detectado a menores que estén viajando sin la autorización o no? Sí. Al respecto, debemos establecer que en el marco de atribuciones y funciones, el gobierno autónomo municipal de La Paz emite los permisos, hace el control de viajes a través de la administración de terminal. Y en caso de que se identifique algún menor, existe algún tipo de conflicto, inmediatamente participa del operativo a través de nuestras defensorías de la niñez y adolescencia. Y en caso de que se pueda identificar un posible caso de trata o tráfico de persona, inmediatamente activamos todo el procedimiento penal. Sin embargo, el tema de controles tiene dos instituciones. Por un lado está la ATT, que es la institución que regula al transporte, que es la institución que debe sancionar a que todas aquellas empresas de transporte que prácticamente no cumplan con todos los procedimientos establecidos por norma. Y la Policía Boliviana Nacional, que tiene la función de realizar este registro, de realizar este control en los puntos que tenga, y aplicar todas las medidas preventivas para luchar contra este delito. Es decir, ¿la Defensoría solamente emite las autorizaciones? ¿No está en estos operativos de control o sí? La Defensoría del Pueblo, bueno, primero, se emite el permiso y cuando se identifique de que hay algún menor que está viajando con un acompañante que no sea o no tenga permiso o no tenga algún grado de relación, sin lugar a dudas participa de los operativos, pero no solamente participa del operativo de forma aislada, sino prácticamente debe hacer todas las gestiones judiciales cuando corresponda y se identifique algún delito. Sin duda, porque hay que hacer los controles y reforzarlos, tomando en cuenta lo que ha sucedido en Cochabamba. 15 adolescentes intentaron viajar sin tener la autorización. Hemos visto muchos casos de personas desaparecidas sin ir muy lejos. La de una menor, la última persona desaparecida que gracias a Dios apareció, pero en Cochabamba. Y uno se pregunta, ¿y cómo es que ha llegado hasta Cochabamba? ¿Y qué pasa con los controles en las terminales de buses a nivel nacional? Los mismos, reiteramos, se tienen que reforzar. Ha sido un placer conversar con usted, licenciado. Gracias por su tiempo. Cierro con esto. ¿Cuántas personas están operando en este momento en la terminal, en Defensoría? Tenemos un equipo de siete personas. Tenemos un coordinador que está ahí. En este tiempo no hemos tenido muchas filas porque estamos desarrollando distintos criterios. Nuestros horarios de atención son de siete de la mañana a once de la noche, de lunes a viernes en terminal. Los fines de semana y feriado estamos de once de la mañana a siete de la noche. Y nuestras DNAs, que se encuentran en los macro distritos y nuestras PIAJ, que son nuestras plataformas de atención, atienden nuestras DNAs en horario continuo, de 8.30 a 16.30. Y no se olviden de la plataforma digital también para ir agilizando ya todos los trámites. Ayer estuvimos en la terminal de buses de La Paz y debo decirles que el trámite fue rápido. No habían filas, por lo menos en la tarde. Y más adelante vamos a ir a corroborar también esta información que le brindo. Cerramos. Cerramos.